En el cumpleaños número 90 de la reconocida narradora, escritora y periodista Elena Poniatowska, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México le rindió homenaje en el majestuoso Palacio de Bellas Artes. En el evento Helenísima, 90 años, se hizo hincapié en su labor periodística, en sucesos como la matanza de Tlatelolco, el caso de las costureras afectadas en el terremoto de 1985 y la inauguración del Puente del Nonoalco. El presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Génaro Villamil, contó una anécdota en la que agradeció a Helenita por acompañar a Andrés Manuel López Obrador en la lucha por la revolución de las conciencias. En medio de la intensa polémica para estigmatizar a Elena Poniatowska, casi con el igual nivel de odio, que se llamaba a López Obrador, peligro para México, también Monsiváis me recordó. Elena es mucha pieza, ha sobrevivido a eso y a mucho más desde que publicó la noche de Tlatelolco. No entienden que mientras más la atacan y la denigran, más vida y fuerza le aporta. En su turno, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció la trayectoria de Elena por reivindicar la lucha de las mujeres, por darle voz a las causas más nobles, por no titubear nunca y por su franqueza y sus decenas de libros. En las decenas de historias que Elena ha ido contando con su maravillosa, franca y puntilluda pluma, nos ha ido mostrando, de hasta no verte Jesús mío con Jesús aplancarte, historias de mujeres insurrectas, que con su grandeza, entereza, convicción, vida, arte, lucha y vida cotidiana, han ido construyendo el México que no se contaba, el de las mujeres. Además, sus amigos más allegados también contaron anécdotas que han compartido con la escritora viva más importante de nuestro tiempo. Marta Lamas narró que tal vez lo más impresionante de Poniatowska es la forma en cómo se reveló en contra de su destino. Hija de aristócratas, desechó la engañosa grandeza asociada a ese estrato social y la gente la ha coronado de otras formas, como la princesa roja o como la princesa del jitomate que le cantan Liliana, Felipe y Jesús a Rodríguez. En la jerga política de hoy, Elena es una fifichaira. Elenita, como la llaman muchos de cariño, agradeció el homenaje con motivo de sus 90 años y celebró que se haya contado con la presencia de sus familiares y seres queridos. Gracias, gracias es una palabra muy bella y se las digo desde aquí, desde el fondo del corazón, gracias. Las Mañanitas fueron interpretadas por la orquesta Carlos Chávez, mientras los niños danzaban con girasoles en los brazos. Al finalizar el evento, Elenita comió pastel y departió con todos aquellos que hicieron una larga fila para abrazarla. Elena, Helenísima, Elenita. La primera mujer en ganar el premio Nobel de Periodismo, quien ha escrito más de 40 libros. Considerada una de las voces más importantes de la literatura. En La 4TV, te deseamos felices primeros 90 años. Por cada separación de los cinco años que estaba separada de su niño, a Rosario le rompieron todas las sonrisas de mi vida. La primera mujer en ganar el premio Nobel de Periodismo, quien ha escrito más de 40 libros.